Arda Turán vuelve a estar en entredicho en el Barcelona. Contemplado como primer responsable en el empate del Real Madrid por hacer una falta innecesaria a Marcelo, el futbolista turco ha perdido presencia en los esquemas de Luis Enrique, que lo ha relegado a la banca. Sin embargo, es posible que este martes vuelva al once inicial ante el Borussia Mönchengladbach. De acuerdo a una información del diario Sports, Arda ha caído en desgracia a ojos del entrenador azulgrana desde que la plantilla acudió el 20 de octubre a una cena fiesta para celebrar la bota de oro que conquistó la pasada temporada Luis Suárez. Citando una fuente cercana al vestuario, la información explica que el jugador se excedió más de lo debido en dicha celebración y que a partir de ahí su presencia en los planes de Luis Enrique ha caído en picada.